de la ciudad de TELEDOZ. Lo que me encanta de esta sección de TELEDOZ es que vamos a cazar historias a casi cualquier parte. Y es que cada esquina, cada persona, cada negocio tiene una multiplicidad de vivencias que compartir. Fíjate vos, por ejemplo, las historias que se pueden encontrar en una reparación de llantas para bicicleta. Para bicicleta, bien dicho. En este caso, esta familia lleva años realizando ese tipo de trabajo. Vea la historia. Sobre el Boulevard Constitución nos encontramos a Aristides Torres, quien se dedica desde hace más de 20 años a reparar bicicletas. Todos los domingos aprovecha para ofrecer sus servicios a los miles de salvadoreños que participan en la ciclovía. Y es que circular por las calles no impide a los ciclistas sufrir algún tipo de inconveniente en sus recorridos. Tal fue el caso de Fernando Martínez. Un pequeño agujero se formó en uno de sus neumáticos. Don Aristides prepara sus herramientas. Una vez desmontada la llanta, procede a localizar la fuga de aire. Con un esmeril se dispone a lijar la parte afectada. Para luego poder colocar el parche que tapará el agujero. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Mantenimiento de bicicletas, venta de accesorios, llantas, rines, todo lo que lleva una bicicleta. Su larga experiencia en el mantenimiento de los vehículos de dos ruedas lo ha llevado a poder especializarse en otras áreas, pero sobre todo poniendo en práctica sus conocimientos a precios accesibles. Sí, comenzamos hace 20 años. Comenzamos, ya existía la ciclovía y nos hemos mantenido con el tiempo dando el servicio. Muchos de sus clientes señalaron que lo han visitado durante décadas por el buen servicio que les ofrece. Bien, bien, bien. O sea, tranquilos, son amables, bastante atentos con la gente. Creo que así deben de ser todos los lugares, para que se dediquen a eso, a reparar y atender, vender. Todo el negocio tiene que ser, o sea, bien atendido. ¿Siempre ha venido usted a ese lugar? Cuando tengo necesidad, sí. Con el sudor de su frente, ha logrado sacar adelante a su familia con su taller. Sin embargo, mencionó que ha habido épocas en el pasado que el panorama fue complicado, debido a que muchas personas dejaron de utilizar las bicicletas. Bueno, ha habido tiempos difíciles, pero nos hemos aguantado, pues aquí estamos, nos hemos dado a conocer, gracias al buen servicio que damos, la gente ya nos conoce y nos busca. Ahora señaló que ante el auge de la bicicleta como un medio de transporte sostenible, esta cultura va creciendo, lo que le ha permitido tener nuevos clientes y mantener vigente los conocimientos adquiridos por su padre. Santiago Hernández, para Tele2.